¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Siempre un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Chicos, que el día de hoy nos encontramos haciendo el desafío del tutorial De busca el mapa del tesoro en Oasis Sostentoso Y para eso vamos a caer en Oasis Sostentoso Que justo las coordenadas, chicos Es que coordenadas es absurdo, pues siempre me las piden Pero nos encontramos en I8 Pero pues todo Oasis Sostentoso está en I8 Y lo que vamos a tener que hacer chicos es sobre la carretera principal Que es la que encontramos frente al Hotel 23 Que me acabo de enterar que se llama así este hotel Justo acá nos vamos a meter por este callejoncito Entre lo que viene siendo Big Shoots Y el chuzo este En plan como donde la gente viene a jugar Porque es como de computadores gaming Acá vamos a encontrar el cartel Y tú te estarás preguntando Chris, pero este cartel no tiene nada Yo te estaré diciendo seguramente no Porque estamos en el patio de juegos Entonces lo que vamos a tener que hacer es coger la estrella Que nos salga acá justo cuando esté habilitado el desafío Y de acá va a saltar a la segunda fase Que en la segunda fase tendremos que buscar Lo que nos marque en esta zona Y dirás tú Chris, ¿dónde está eso? Y te diré yo no tengo ni idea en este momento Entonces ya cuando grabe ese video lo subiré Y te lo dejaré por ahí en una esquina Chicos, entonces nada Básicamente Si o si tienen que hacer esto Porque lo marca como una fase del desafío Entonces no pueden dejar de hacerlo Para que les cumpla la segunda fase Que es la que estaré subiendo en unas horas Chicos, nada Básicamente eso era todo No olviden dejar un gran like Y suscribirse para más contenido Si mirar a este Dejan en la caja de comentarios Un saludo O cualquier tipo de recomendación Chicos, fue un placer haberles ayudado En su búsqueda de la skin de ruina Que todos queremos sacar la skin de ruina esta semana Y nada No olviden irse bailando la conga Porque es que quienes no se vayan bailando la conga Acá Es que no son dignos de estar viendo este video Chicos, nada Básicamente eso fue todo No olviden dejar un like Y nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao Chicos, si les hace el primer tutorial Y sobre todo si les ha gustado la skin Que han visto durante la partida Recuerden que la pueden conseguir en la tienda de objetos Pero lo más importante Al momento de comprarla Es que la compra siempre apoya De Chris H.R Código de Chris H.R Chicos, me sirve muchísimo Y digamos como que Es una forma de ayudarnos unos con otros Yo les ayudo Con los tutoriales y demás Y ustedes me ayudan en la tienda Y así todos felices Todos contentos Entonces nada Código de Chris H.R Y ahora sí chicos Nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao